Hace que esté mi cantina, a un niño ya se está con este rechazo suave, y llorando así de bien No puedo acertar por nada que se pueda que se pueda acercar a tu cielo, en mi corazón de Dios En la compañía de mi señal está bueno, de mi amor Nada de ella no llanto, nada de ella no río Al contrario está triste, mucho más suerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!